Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a esta página, bienvenido al mundo de Word Music. Estamos acá en el escenario, en realidad estoy acompañando a la gente de Word Music. En San Nicolás vamos a hacer un show hoy, mirá lo que es este escenario, mirá lo que es trabajar con Word Music, mirá lo que es este día, del otro lado, mirá, vení, acompáñame a este lado. Esto en un rato va a estar lleno de gente, va a haber ahí 15.000 personas, vamos a estar haciendo un show, exclusivamente para vos, así que si querés contratarnos, querés un poco de música, de novelas, podés llamar a Word Music y ahí me vas a encontrar. Así que, dando un beso, cariños, y nos vemos ahí.